¿Pes él se ha escuchado alguna vez que ciertos signos del Zodíaco tienen más empatía con unos que con otros? Esto es algo completamente cierto y seguramente tú lo has podido notar. Los Aries, por ejemplo, tienen una facilidad nata para convivir con los Sagitario. Hoy te daremos a conocer cuáles son las parejas del Zodíaco que han nacido el uno para el otro. Cáncer y Libra. Cánceres y Libras son una verdadera combinación que nacieron para estar juntos. El cáncer es extremadamente emocional y el Libra es sensato. A Libra le gusta que le presten mucha atención y Cáncer está más que feliz de darles todo el amor y el afecto que necesitan. Estos dos signos del Zodíaco no solo son excelentes como pareja sino también forman lazos de amistad muy sólidos. Ambos son personas profundamente emocionales que encuentran un gran placer en cualquiera que pueda entenderlos en un nivel más profundo. Un Splash Géminis y Acuario Un Géminis y un Acuario pueden formar un hermoso vínculo romántico ya que sus personalidades equilibran a la perfección. El Géminis puede ser muy indeciso y disperso mientras que el Acuario es todo lo contrario. Se necesitan el uno al otro para equilibrar sus vidas y alentarse a cumplir sus objetivos. La conexión que existe entre estos dos signos del Zodíaco no la logran con ningún otro ser y su pasión mantiene el amor prosperando incluso en tiempos más complicados. Lee también, cuál es el punto Géminis que da el máximo placer a cada mujer, según su signo del Zodíaco Sagitario y Aries. Cuando un Sagitario y un Aries están juntos, la vida es una gran aventura. Los dos signos son buscadores de aventuras, soñadores vivos y espíritus libres, coinciden con muchas de sus ideas y tienen conversaciones profundas y significativas, ellos son almas intelectuales. Sus pensamientos se irradian el uno al otro. Nunca hay un momento aburrido cuando estos dos seres están juntos. Si se involucran románticamente, por lo general comienzan primero como amigos. Eso ayuda a crear una relación mucho más sólida y armoniosa. Libra y Géminis La relación entre un Libra y Géminis se basa en una fuerte conexión intelectual. Ambos son signos regidos por el elemento aire y disfrutan de una estimulación mental. Estos dos signos tienen un sentido de inteligencia. A ellos les gusta hacer cosas nuevas. Estos signos también proporcionan una gran comprensión y aprecio por el otro, son muy conscientes de las necesidades de los demás y siempre proporcionará orientación y conocimiento mutua. Virgo y Tauro Un Virgo se sentirá inspirado e intrigado por el enfoque positivo de la vida de un Tauro. Prosperarán por estar en compañía de alguien a quien admiran tanto. Mientras que el Tauro se mantendrá conectado a Tierra con la ayuda de Virgo, estos dos signos se equilibran y dan paz a la relación. Ayudan a mantenerse atentos y presentes, Virgo y Tauro son ambos signos de la Tierra razón por la cual equilibran sus deseos. Tienen una sólida amistad y también serían excelentes amantes, son de los signos del Zodíaco que pueden mantener una relación amorosa para toda la vida. Lee también, tres signos del Zodíaco se verán afectados por Mercurio el próximo 26 de Julio Compatibilidad signos del Zodíaco Astrología Parejas del Zodíaco Los signos del Zodíaco más compatibles